No sufras con la luz de tus videos, en VTA te tenemos la solución. Nuestra luz LED recargable con trípode ajustable es el producto perfecto para que tus videos o fotos tengan la iluminación ideal. Es ajustable hasta 2 metros y puedes moverlo en un ángulo de 360 grados horizontal y 180 grados vertical. Además, te permite controlar la intensidad y el color de la luz, entre cálida o fría. ¿Qué esperas para llevar tu producción al siguiente nivel con nuestros productos VTA?